¿Su nombre y su apellido? Mi nombre es Fabián. Bueno, Fabián, ¿qué pasó hoy a la mañana acá? No, y hoy a la mañana todavía estamos esperando porque tenemos un aviso ya de anticipadamente de que hablamos con el comisario, que acá lo que se va a hacer es la marcación para hacer la separación de lo que es la parte privada y lo que es el terreno de la EG. La ley de desalojo está, pero lo que es para la parte privada, nosotros estamos colaborando con la policía en desalojar la parte privada y hacer la marcación. Ahora estamos esperando que mejore el tiempo para hacer la marcación correspondiente junto con personal de la EG y mensuradores de ellos. Y ahí se va a hacer la marcación y estaremos colaborando y gente que están adentro del previo privado, están dispuestos a colaborar para pasarnos a lo que es la parte de la EG. No está ingresando más gente, tenemos una lista de la gente que están acá adentro, le presentamos, tenemos un vecino que está junto a los policías fijándose que la gente que entra estén en la lista correspondiente que tenemos nosotros y de esa manera estamos colaborando y bueno, son de paz con todos los vecinos acá y estamos preparando el desayuno acá para los chicos, estamos haciendo un arroz con leche para los chicos como desayuno y bueno, y así como ven colaboramos entre todos los vecinos y entre todos nos ayudamos y gracias a eso tenemos lo que es una copa de leche a la tarde para los chicos y tenemos el almuerzo también. O sea que la novedad es que van a tener que dejar las tierras que son propiedad privada pero lo que pertenece a la EG van a poder seguir permaneciendo. Y por el momento sí, y lo que le pedimos al organismo, bueno, que se trate de solucionar rápido esto porque hay muchas familias que realmente no tienen de dónde ir y están viviendo de esta manera como ustedes ven, prácticamente a la intemperia. Gracias.